Hola, soy Magaly Martínez Méndez, tengo 28 años, egresé de la licenciatura en contaduría pública y actualmente me desempeño en el área contable de un negocio familiar. Después de terminar la preparatoria tuve que dejar mis estudios, trabajando y con un amigo me comentó sobre estudiar, no puedes quedarte nada más así como ya trabajas y hasta ahí nada más. Y me dice, UTEL es una universidad accesible, es en línea, que te da muchas facilidades. Y la verdad ha sido una experiencia increíble, han sido momentos llenos de felicidad. UTEL ha dado un giro de 360 grados a mi vida, porque estaba en un trabajo donde decía, es lo que puedo ganar, yo ahorita sé que merezco y UTEL me ha enseñado a que puedo ser mejor cada día, a que no nada más es estudiar una licenciatura, es ir aprendiendo, es ir experimentando, ir conociendo cosas nuevas. Desafortunadamente mi familia creen que el estudiar o el saber leer o escribir es suficiente. Muchas veces me cortaron las alas, me dijeron, ¿para qué? ¿no vale la pena? Pero no quería, no quería nada más estar así como ya a la prepa y ya no, quise llegar más lejos. Es algo indescriptible.